Esta mujer de repente se quitó el abril, miró con enojo al hombre frente a sus ojos, entonces sus piernas comenzaron a crecer pelos, los ojos también se inyectaron en sangre, su cara también tenía colmillos, luego se convirtió en un jabalí, lentamente se acercó a este odioso cazador, quiere vengar a su hija, porque anoche el hombre abrió fuego contra tres jabalíes, después del amanecer y el jabalí se convirtió en humano, uno de ellos estaba tirado en el suelo y vomitando sangre, después de vomitar una pastilla, dejó de respirar, la madre abrazó a su hijo y estaba desconsolada, ella juró que debía devolverle la vida a su hija, así que se convirtió en humana y siguió al cazador, esperando que el cazador regresará a casa, cayó deliberadamente frente a la hija del cazador, después de que la niña la levantó, fingió ser honesta, ella le da la píldora de su hija a Anasandra, porque solo toma esta pastilla, 18 años después, Anasandra se convertirá en un jabalí, su hija podrá reencarnarse, Anasandra vaciló por un momento, al final ella todavía tomó la píldora bajo el consejo de la mujer, entonces los ojos de Anasandra se pusieron blancos, su cuerpo estaba constantemente convulsionando, después de que Anasandra se desmayara, la mujer se zapó durante el caos, esa noche, Anasandra comenzó a tener fuertes dolores de estómago, entonces sus ojos se pusieron rojos, su cuerpo había crecido patillas, en su agonía, Anasandra se convirtió en un jabalí, el jabalí corría por la habitación, luego giró la cabeza y corrió hacia sus atónitos padres, los dos gritaron y cerraron la puerta, por la mañana, el jabalí estaba extremadamente cansado, las piernas de la pequeña se despojaron lentamente de todo su cabello frente a sus padres, la niña había vuelto a su forma humana, los padres se apresuraron a envolver a Anasandra con fuerza, pero Anasandra desconcertada preguntó qué pasó, solo recordaba que anoche tuvo un fuerte dolor de estómago y luego perdió el conocimiento, para que su hija no tuviera baja autoestima, sus padres ocultaron el hecho de que se había convertido en un jabalí, llevaron a su hija al hospital, pero el médico dijo que no se detectó absolutamente nada, al contrario, está más sana que antes, Anasandra también tenía la fuerza de un hombre adulto, al mismo tiempo, sus padres descubrieron que Anasandra comenzaba a comer mucho mejor, puede comer 10 veces más que antes, al ver esta apariencia de su hija, el padre de repente se dio cuenta de que hace unos días había matado a tiros a un jabalí, para salvar a la hija que amaba, subió solo a la montaña, encontré esos dos jabalíes, les rogó que perdonaran a su hija, pero la mujer dijo que tú mataste a mi hija, has perdonado alguna vez a mi hija, luego, a pesar de las súplicas del hombre, se volvió para irse, la tarde llegó rápidamente, Anasandra se estaba sintiendo mal del estómago otra vez, después de eso, todo su cuerpo creció patillas, en los gritos lastimeros, CPP se convirtió en un jabalí y se sacó, la madre buscó toda la noche en el pueblo, pero no pudo encontrarla, hasta la madrugada del día siguiente, todos encontraron a Anasandra en coma debajo del árbol, pero esto también hizo que todos en el pueblo supieran que Anasandra había sido poseída por un jabalí, todos dijeron que ella era un desastre inminente, al mismo tiempo, por la tarde, la madre jabalí llegó al pueblo, ella atacó intencionalmente a los aldeanos, durante el día, echaba leña al fuego, ella dice que Anasandra quiere matar a todos en el pueblo, entonces todos llegaron a la puerta de Anasandra para causar problemas, quieren eliminar este flagelo, la familia de tres se vio obligada a entrar en un callejón sin salida, solo podían empacar sus maletas y alejarse por la puerta trasera, se han mudado a una ciudad extraña, pero cuando oscureció, cuando llegó a casa, Anasandra comenzó a tener un fuerte dolor de estómago, después de desplomarse en el suelo, esta vez se miró a sí misma transformada en un jabalí a través del espejo, luego, gradualmente perdió el conocimiento, el jabalí corrió hacia la madre, ella comenzó a desgarrar frenéticamente a su madre.